Dejame te cuento de un bello lugar, de lindos atardeceres a la orilla del mar Sus calles con mucha historia y su hermosa catedral, tantas cosas para disfrutar Salí de la mañana hacia el paro a correr, sus 300 escalones creo que no la voy a hacer Pero ese gran paisaje y la fresca brisa del mar, me ayudan a continuar Nada comparado con su gente, que diariamente lucha más por su ciudad, que hermoso es Mazatlán Siente, aquí la vida es diferente, aquí se vive relajado junto a las olas del mar Mazatlán es diferente, se sorprende diariamente, con maravillas naturales que no puedas olvidar Mi moto es mi Mazatlán A que tu pobre se siente millonario, aquí la vida se pasa sin llorar Es que el más gringo se siente mexicano, porque el que viene no lo puede olvidar Y es que del faro la humildad se ve, allí en la playa mariscosa y chevel Con bella dama, tu amor, tu bebé, aquí siempre más tiene hue, más, más tiene hue Es mi Mazatlán donde he nacido, es mi Mazatlán donde he crecido Lo bueno, lo malo, lo triste, lo aleja y lo he vivido Y es por eso que aquí yo sigo Y el atardecer muchas cosas pueden ser En el malecón o por la playa también Con la ballena en la mano siempre alegre lo digo Que todos los pasaclan siempre son bienvenidos Siente, aquí la vida es diferente Aquí se vive relajado junto a las olas del mar Mazatlán es diferente, te sorprende diariamente Con maravillas naturales que no podrás olvidar Que no solo es mi Mazatlán Mazatlán, reconocida por toda su gente El aroma, la pasión y el cariño siempre se extiende Tierra de venados con sus pés y las alciende Con esa puesta de sol, como no voy a quererte Siente, como es que te rube el corazón Por cada kilómetro recorrido de malecón Carnaval y pulmonía son toda una tradición Bienvenidos a la casa apasionada del béisbol Aquí la brisa refleja el calor Cuando se mete el sol, el cielo es lo mejor En esta tierra entre el corazón Donde el amor floreció en cada rincón Nada comparado con su gente Que diariamente lucha amar por su ciudad Hermoso es Mazatlán Siente, aquí la vida es diferente Aquí se vive relajado junto a las olas del mar Mazatlán es diferente, te sorprende diariamente Con maravillas naturales que no podrás olvidar Hermoso es mi Mazatlán Hermoso es mi Mazatlán Mazatlán es diferente, te sorprende diariamente La vida es diferente, te sorprende diariamente